Me detuve a ver ayer el acto que encabezó el Presidente de la República, Luis Sabinader, dedicado a las madres en ocasión de que el próximo domingo, que es el último domingo del mes de mayo, se celebra el Día de la Madre. Y el Presidente para la ocasión ha querido expresar su satisfacción por esa celebración y anunciarle el cariñito a la madre que va a consistir en la entrega de 1.500 pesos a un millón de madres. O sea, esos 1.500 pesos a un millón de madres, ya previamente seleccionadas, significa 1.500 millones de pesos que activan el comercio, porque dinero que va para la calle a comprar y a evolucionar la dinámica comercial. Yo tampoco estoy de acuerdo con eso. Mira la foto que sale ahí, mira la imagen que sale ahí. Gloria Reyes. Yo no lo he escuchado, pero yo me imagino que está hablando de maravillas, que el Gabinete Social está haciendo maravillas. Entonces, ¿qué pasa? Le van a dar 1.500 pesos a cada madre, 1.500 millones de pesos. ¿Usted sabe cuántas veces Don Frey debió de salir ese 1.500 millones de pesos? Ajá. Ya seis o siete veces que se ha dejado de dar. Desde noviembre. Desde noviembre. La tarjeta de solidaridad. Entonces, ahora viene el presidente de Chistoso, como yo le he puesto el chapulín colorado, no contaba con mi astucia. ¿Quién puede ayudar? ¿Y ahora quién puede ayudar? Tarjeta de solidaridad no resuelve, pero entonces ahora viene él. En el marco de tarjeta de solidaridad, tienen tres años quedándole más a la gente. Usted, tienen tres años quedándole más a la gente, Don Freddy. Son tres años. La tarjeta solidaridad. Cuando estaba en manos de doña Margarita Cedeño de Fernández, eso no mancaba. ¿Usted escuchó algún escándalo algún día? No. ¿Alguna queja? Eso no mancaba. No mancaba. Todo el mundo se puso feliz. Ahora se va a llamar supérate y va a tener condicionalidades para que la gente progrese. Porque el tema de supérate es porque te vas a superar. Porque te van a poner una serie de condicionales de estudios, de trabajo, de aprendizaje, de entrenamiento, etcétera, etcétera. Resultado, no ha pasado nada. Nada de eso que se habló en un plan bellísimo. Nada se ha ejecutado. Pero, yo siempre lo voy a recordar, pero se perdieron más de 500 millones de pesos. Se hizo un bulto con 11 colmaderos, todos están sueltos. Y los cuartos no aparecieron. Y a cada rato, a sábado de la Super 7, a nosotros nos llaman a decir que han visto a personeros del PRM, de los pueblos, con muchísimas tarjetas y muchísimas celdas haciendo compras. Entonces, las viejitos, las viejitas, todas esas que están ahí, todas esas armas de casa, han hecho durante varios meses, durante más de cinco meses, muchísimas filas, largas y tendidas. Y no sé cuándo van a cobrar, no hay. Y ya han puesto como cinco o seis tarjetas diferentes y ninguna resulta. Ahí está, supérate. Esa es la que nos resulta. Que se llama desesperate. Yo le puse espérate. Yo le puse espérate porque lo tienen esperando. Y al presidente Fernández le puso desesperate porque de tanto de esperar, la gente se desespera. Es cierto. Fue más creativo que yo. Por eso es que el presidente es líder. El tema es que ahora viene de que el Día de la Madre, como estamos en un año electoral, hace ser gracioso. Yo, el Chapulín Colorado, el Luis Colorado, no, no, no. Eso es populismo demagogo electoral. Bueno, Mundo, le cuento que yendo, dejando el patio y yéndonos al escenario internacional, hay dos temas que la prensa internacional destaca hoy. Es el curso de la guerra de Rusia en Ucrania que entró en su día 463. O sea, ya tiene un año y medio. y en medio de una batalla acampal en la ciudad de Bamukes fue borrada totalmente por los ejércitos y el ejército ucraniano que todavía dice no ha anunciado su su ofensiva de primavera. Ha ido recuperando algunos de los territorios ocupados, pero el ejército ruso, pese a que tiene división interna porque no congenia con los mercenarios Warner. Han estado con un pobre desempeño, pero han estado haciendo su trabajo porque ellos son los invasores. De toda manera, lo más importante del escenario de esa guerra es que cada día se suman más movimientos para tratar de intermediar y buscar la paz. los esfuerzos del presidente Xi Jinping de China le siguieron lo del Papa Francisco que también está mediando un grupo de presidentes africanos y el presidente de Brasil dijo que él se entregó porque después de un desplante que le hizo Selenky en la reunión del G7 él dice que ya se le apagaron los ánimos para seguir tratando de mediar. de toda manera sigue siendo preocupante esa guerra por la gran cantidad de vida humana que se están perdiendo los costosos que sale una guerra en tiempo de crisis mientras la economía del mundo está en baja. Ahora mismo Estados Unidos y ese es el otro tema Estados Unidos tiene una lucha del presidente Biden con la cámara de representantes tratando de que no caer en el techo de la deuda no caiga en default y ya la secretaria del tesoro envió una carta a los legisladores que si tan temprano como el primero de junio eso no se ha resuelto se cae en default estamos hablando de menos de 10 días si hoy estamos a 23 y bueno hablamos de una semana si una semana entonces de que hablamos de que si eso pasa la economía más importante del mundo va a entrar en una crisis el no pagar a Estados Unidos eso rompe la cadena digamos de distribución financiera mundial que estamos hablando Estados Unidos quedarle quedarle mal a sus suplidores y que la economía porque oigan lo siguiente la locomotora la locomotora la economía la locomotora la la industria mundial es China pero la que provoca realmente el movimiento mundial económico es Estados Unidos ¿eh? que es la economía que más consume la economía prácticamente más grande entonces si cuando Estados Unidos entra en recesión o en depresión incluso la actividad China cae porque el principal socio de China aunque todos lo vean peleando es Estados Unidos la cantidad de bonos soberanos soberanos que 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 China tiene depositado prácticamente China mantiene estable la economía norteamericana con todo lo bueno que vino colocando en el tesoro es decir que los republicanos se están jugando una carta muy peligrosa incluso yo no creo que ellos finalmente permitan que yo que que la economía norteamericana caiga en default porque en default porque que se pierda la confianza miren eso es eso es yo creo que eso no va a pasar pero al mismo tiempo está el tema de que hay una serie de gastos porque hay una negociación en realidad de que los republicanos quieren que Joe Biden se apriete los pantalones con una serie de gastos que tiene que va el gasto para poder para dicen ellos porque hay una especie de dispendio que de alguna manera eso está obligando a que ese tope se tenga que estar incrementando con más celeridad lo cual entienden ellos que de alguna manera está afectando la finanza pública y que es uno de los componentes que está provocando esa inflación que está teniendo que controlar Estados Unidos en sentido general entienden que si Biden controla el gasto se le hace más fácil a la economía norteamericana poder controlar la inflación pero al mismo tiempo ustedes saben que estamos en un periodo prácticamente preelectoral que si Biden lo hace le va a afectar mucho en la parte electoral es decir ahí se están manejando unos temas económicos y políticos bastante delicados así es de toda manera yo pienso no ha pasado nunca que en los últimos tiempos eso siempre ha sido una discusión pero la economía norteamericana que yo recuerdo desde 1920 no ha caído en default no iba a caer ahora tampoco si yo creo que eso se resuelve por la vía diplomática yo creo que es un bulto de los republicanos para hacerle algún daño político para que se diga este no te está manejando bien si mire volviendo al patio tengo grandes preocupaciones con la actitud de la asociación dominicana de profesores de enfrentar abiertamente al ministro de educación porque el ministro de educación frente a que ellos suspendieron la labor el pasado viernes para hacer una asamblea le dijo que ese gremio no está asumiendo con responsabilidad su compromiso con la educación dominicana y que nunca han convocado una asamblea un sábado o un domingo sino un día de clase y que por eso el calendario escolar no se cumple aquellas mil horas del año escolar que propugnaba el profesor Melanio Paredes cuando era ministro eso nunca se ha podido cumplir y de eso tiene mucha culpa el gremio profesoral que lo que quiere es aumento de salario a toda costa y ellos son los profesionales mejor pagados de la administración pública y no han hecho un aporte en 11 años que tiene el 4% no se han preocupado por capacitarse al extremo de que cuando les dieron un examen de evaluación se quemaron todos y ellos no se preocupan es por pedir mejor salario pero no por capacitarse para mejorar su nivel de profesional y tener una educación de mejor calidad por eso no se preocupan sin embargo se ponen a hacer la crítica a que el ministro de educación Ángel Hernández debiera renunciar porque no ha hecho nada en el tiempo que lleva en el cargo ¿qué va a poder hacer Ángel Hernández si los primer obstáculos que tiene la educación son los propios maestros que no quieren trabajar? bueno es así don Freddy yo es tan así que no voy a agregar nada yo coincido totalmente con usted la la ADP es un gremio irresponsable sí 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 es un gremio irresponsable que no es oiga no hay ningún otro sector ni institución ni gremio ni nada que haya recibido tanto beneficio y tanto apoyo del Estado Dominicano el pasado gobierno y este como la ADP y siempre tienen una queja sí sí ahí hay y es como usted dice para que pueda haber una mejoría en educación tiene que estar el acompañamiento de la ADP de los profesores ellos son los que deberían de estar presionando para que se se incluyan nuevos programas nuevas metodologías transformaciones en educación pero cada vez que ellos se caen es para que los meten más nada con el permiso suyo la pausa los comerciales